Bienvenido, Luftipasha. Por favor, ven aquí. Gracias, Sultana Hurrem. Me sorprendí al enterarme de que quería verme. ¿Cómo está? A la mediante espero que bien. ¿Cómo podría estar bien si vivo sola aquí en el exilio, Pasha? Me siento horrible, lo aseguro. El sultán tomó la decisión. Sultana, quería verme por algo urgente. Estoy preocupado. Así es. Así es. Escuché que Khosrof Pasha tendrá el honor de ser el cuñado del sultán. Ojalá sea un matrimonio feliz. Amén. Amén. Estoy segura de que la sultana está triste y enfadada. Ella se casará contra su voluntad, después de todo. No lo conoce. Y, por supuesto, no lo ama. Fue como tu boda con la sultana Shahrzad. ¿Sultana? Bueno, esa es la verdad, Pasha. El sultán te respeta y admira tu inteligencia. Es por eso que él lo aceptó. Algún día te darán un puesto muy elevado. Tendrás un nivel muy importante en el imperio, más importante que el de ellas, Pasha. Si la sultana Shahrzad permite que eso suceda, claro. Sultana, honestamente no entiendo de qué habla. Estoy exiliada por Shahrzad. Ella se hace más poderosa por mi ausencia. Ella y sus cómplices me incriminaron. El sultán creyó todo lo que ella le dijo y me castigó. Te está usando, Pasha. Para lograr todas sus metas y ambiciones. Y cuando las logre, te arrojará a la calle y no te dirigirá la palabra. ¿Por qué dice esto de mi esposa, sultana? Lusti, Pasha. La sultana Shahrzad nunca te quiso. Ni siquiera te respeta. Supongo que ya lo sabes y mejor que yo. Pero hay algo que no sabes. Puedes llamarlo un secreto. Es un secreto entre la sultana Shahrzad y la sultana, dice. Creo que ellas no se quieren mucho. ¿Y sabes por qué no se quieren? Eso pensé. Ambas mujeres se enamoraron del mismo hombre a la vez. Ibrahim Pasha. Ibrahim Pasha. Alá, dame paciencia. Sultana, Rustem Pasha finalmente estará bajo su control. Lo sabía desde el comienzo. Rustem Pasha es muy mala persona. Está dispuesto a hacer lo que sea para lograr sus metas. Tienes razón, sultana. Bienvenido, Pasha. La sultana Hurrem lo está esperando. ¿Dónde está la sultana ahora? Lo recibirá en los aposentos del sultán. Por aquí. Adelante. Sultana, Rustem Pasha está aquí. Que entre. ¿Dónde está la sultana? ¿Dónde está la sultana? ¿Dónde está la sultana? Sultana. Era hora de que llegaras. Espero que traigas buenas noticias. Regresaré al palacio, ¿verdad? ¿Viniste a decirme que el sultán me ha perdonado? Desafortunadamente, permanecerá en su exilio. ¿Sucede algo? Es la primera vez que te veo tan confundido, Rustem Pasha. La sultana Shahrazad me mandó a llamar hoy. ¿En serio? Te quiere de su lado, ¿no? Mustafá Pasha está mal. Está entre la vida y la muerte. La sultana Shahrazad me prometió darme su puesto en el consejo del imperio. Es una oferta tentadora. ¿Qué debes hacer a cambio? Debe haberte pedido algo, ¿no es así? ¿Qué? Matarla. ¿De qué hablas, Pasha? Es la verdad, sultana. Tengo dos opciones. O la mato y hago lo que la sultana me ordenó. O se convierte en mi enemiga. Ya me encargué del asunto. Ellas, Pasha. Tengo un mensaje de la sultana Hurrem para usted. Dijo que debe ir a hablar con el sultana ahora. Su majestad. Rustem Pasha irá a Diyarbakir para comenzar su trabajo allí. Bien. Porque le tomó demasiado volver a su provincia. Como ya sabe su majestad, Rustem Pasha es astuto y logró ganarse la confianza y el respeto de todos, en especial de su majestad. Aunque aún es joven, tiene experiencia y eso lo hace único. Si sigue así, tendrá un futuro prometedor. ¿Qué insinúas a Yaspasha? ¿Dices que Rustem Pasha sería un buen reemplazo para Mustafa Pasha? Su majestad, claro que sí. Necesitamos a alguien como él en el consejo. Pero hay algo más que me gustaría decirle, su majestad. Dímelo. Su majestad consideró que Koshrof Pasha sería un cuñado apropiado y le permitió casarse con la sultana Atize. Y este matrimonio se realizó de acuerdo a nuestras tradiciones. Disculpe, su majestad. Quizás esté excediéndome, pero creo que si le permite a Rustem Pasha casarse con su hija, esa boda beneficiaría mucho a nuestro imperio, su majestad. ¿De qué estás hablando, Pasha? ¿Realmente le pediste al sultán la mano de Mariam en matrimonio? Así es, sultana. Ella es Pasha, lo hizo personalmente por mí. ¿Y sabes cuál fue la respuesta del sultán? Ella es Pasha, me dijo que aún no contestó. Pero si usted me ayudase con esto, tendré el honor de ser su yerno, sultana. Y finalmente, cuando me convierta en miembro del consejo, esto nos hará más poderosos y lucharemos contra nuestros enemigos. Pero de todas formas, la decisión es suya, sultana. Su majestad, la sultana Mariam desea verlo. ¿Quién trae? Hola, mi sol. Su majestad, lamento interrumpirlo. No le sacaré mucho tiempo. Quiero que me dé permiso. ¿Para qué así lo? Extraño mucho a mi madre, su majestad, y quisiera ir a verla. Me gustaría ir con Jihangar. Ya habíamos tenido antes esta conversación. ¿Lo olvidaste? Le prometo que regresaré pronto. Su majestad, por favor, la extraño mucho. Necesito estar con ella. Su majestad. Si puedo, con permiso de su majestad, escoltaré a la sultana Mariam y al príncipe Jihangar. Permaneceré con ellos hasta que lleguen allí. Por favor, padre. Necesitamos verla. Jihangar está triste porque su madre no está y se rehúsa a comer. Te confío la vida de mis hijos. Que nada malo le suceda, ¿entendiste? Puede estar tranquilo, señor. Jihangar estará muy feliz. Iré a prepararme con su permiso. Sultana, ¿no quiere decir nada? ¿Qué quieres que diga, Pasha? Ya has planeado todo. Sultana. ¡Qué descortés, Rustem Pasha! ¿Cómo te atreves a pedir la mano de mi hija a la sultana? Lo hiciste sin siquiera decírmelo. Tuve que hacerlo, sultana. Le dije que la sultana Shagrazad me pidió matarla para protegerla a usted y a mí mismo, sultana. Tuve que... No mientas diciéndome que tuviste que hacerlo. Es evidente que lo habías planeado todo este tiempo. Y ahora nadas en aguas peligrosas. ¿Y crees que puedes engañarme a mí también, Rustem? Para nada. Sabe bien que no la he decepcionado nunca, sultana. Y nunca pensaría en hacerlo. Ahora está Nedirne y sus enemigos hacen lo que pueden para evitar que regrese al palacio. Por eso me amenazaron. Le juro que mi meta es detener a sus enemigos y ayudarla a regresar al palacio. ¿Y piensas hacer eso casándote con mi hija? Esto sucedió de pronto, sultana. Tuve que tomar una decisión. Admito que cometí un error al no decírselo antes, pero no tuve tiempo. Puedo asegurarle de que esta boda nunca tendrá lugar sin su aprobación, sultana. Yo sacrificaría mi vida por usted. Decídalo. ¿Sultana? ¿Puedo ayudarla? Debo regresar. Cada día que paso aquí, las sultanas en el palacio ganan más y más fuerza. ¿Qué deseaba Rustem Pasha? Estoy segura de que no vino hasta aquí por nada. Perdón por mi curiosidad. Rustem Pasha tiene ambiciones y sueños muy grandes, Fakria. Ni siquiera yo esperaba que llegase tan lejos. Por una parte, me sorprende su talento. Pero por otra, me sorprende su audacia y su codicia sin límites. Es natural que un Pasha que quiera servirme sea inteligente y talentoso. Y la característica más importante es la honestidad. Pero las personas que quieren servirme deben esforzarse mucho y así lograr mis sueños y todas mis metas. ¿Qué le pidió, sultana? Pidió la mano de mi hija. Y estoy segura de que pensaba en esto hace tiempo. Si consideramos su actitud hacia Bali Bey, podemos concluir que este pedido, Fakria, no es algo nuevo. Lo está buscando hace mucho tiempo. ¿Cuál fue su respuesta, sultana? ¿Le ha concedido este pedido? Debo pensarlo mucho. De hecho, no soy la única que está pensando en esto. Su majestad el sultán también lo sabe bien. Ante, sultana, Rustem busca esto hace mucho tiempo. Pero también me dijiste que tu esposo nunca desobedecería a la sultana Shahrazad. Pero parece que lo hizo. ¿Qué le ordenaste hacer? ¿Firial? La sultana le ordenó que matase a Hurrem. ¿No habías rechazado esa idea? Cuando yo traté de hacerlo, evitaste que lo hiciera. Matar a Hurrem era una prueba para Rustem. Para que probase lo que podía hacer. Pero evidentemente, Hurrem quiere utilizar a Mariam para lograr sus metas. Tenemos que evitar que esta boda se lleve a cabo. Pero dijo que el sultán no consentiría ese matrimonio. Hoy no está de acuerdo. Pero no sé qué puede suceder mañana. No te preocupes, querida. Mariam nunca aceptará casarse con Rustem Pasha. Tú tampoco aceptabas casarte con Kostrov Pasha. Pero lo hiciste finalmente, ¿verdad? ¿Qué quieres decir, Shahrazad? Siempre aprovechas cualquier oportunidad para insultarme y en presencia de sirvientes. Firial, puedes retirarte. Sin duda, ya sabes de la epidemia. Debes tener cuidado. Sultana, no se preocupe por mí. Atice, no es momento para tu sensibilidad. Rustem fue a Dirne. Y no tengo duda de que Hurrem hará lo imposible para regresar aquí. Sea cual sea el precio, estará dispuesta a pagarlo. Incluso si le cuesta la alegría de su única hija. ¿Qué vas a hacer? ¿No vas a decirme lo que estás planeando? Debo pensar mucho. Igual mi mente está ocupada en otra cosa. ¿Qué sucede? No quiero hablarlo ahora. Iré a descansar a mis aposentos. ¿Cuándo regresarás, madre? Muy pronto, cariño. Todo el crédito es para Jihanger, madre. Él estuvo detrás de nuestro viaje. No habríamos venido si no hubiese sido por él que me pidió que fuese a ver al sultán. Pero ustedes saben bien que mentir no es nada bueno, niños. En especial al sultán. ¿Verdad, Jihanger? No teníamos otra opción, madre. De hecho, también debemos agradecerle a Malcocoglu. Él nos trajo hasta aquí. ¿Cómo están Mehmet, Selim y Bayaceto? Ellos están tristes por tu ausencia, pero están bien. me dijeron que hay una epidemia, pero no llegó al palacio. Mariam, quiero que te cuides a ti y a tus hermanos. ¿Me escuchaste bien? Me enteré de la epidemia hoy, madre. ¿Cómo lo sabes tú? Me llegan las noticias. Sé todo lo que está sucediendo en Edirne, Mariam. ¿Qué pasa? Sultana. Rustem Pasha. Regreso rápido. Por lo que veo, creo que no me trae buenas noticias, ¿no es cierto? Sultana. Usted es inteligente y sabe bien que debería estar demente o desear la muerte para ejecutar la misión que me encargó. Eso sería un suicidio. ¿Y cómo se llama lo que estás haciendo? ¿Crees que estás cuidando de tu vida al pedir casarte con la Sultana Mariam? Su servidor siempre se conformará con su destino, Sultana. Veo que la vanidad ya te ha llegado, Rustem Pasha. Eso no solo evitará que seas vizir, también te lastimará y humillará. Ahora piérdete. ¡Gracias! 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 María, mi hermosa hija, eres la Sultana más hermosa del mundo. Primero quiero asegurarte que lo que estoy haciendo ahora es por tu futuro y el de tus hermanos. ¿De qué se trata, madre? Siempre pienso en tu vida y en lo que será tu futuro y he tomado la decisión correcta. ¿Qué decisión es esa? ¿Acaso? Sí, cariño, quiero que te cases. Madre, me haces tan feliz. Sabía que entenderías. Muchas gracias. Finalmente has aceptado a Malcocoglu. Escúchame, Mariam. Escúchame y no me interrumpas. Estoy muy feliz. Sí, permitiré que te cases. Eso es cierto. Pero no con Malcocoglu, hija. El gobernador de Diyabarkir, Rustem Pasha, será mejor esposo para ti. No con Malcocoglu. 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 No con Malcocoglu.